Este domingo 17 de agosto es el Día Internacional del Peatón, el cual hemos venido festejando desde que se llegó aquí a la Asamblea. Estaremos haciendo una caminata, una caminata con causa, la cual iniciará en el Hemiciclo a Juárez, tendrá fin en el Zócalo Capitalino, caminando por Alameda y por la calle de Madero. Bueno, para terminar con una colocación de cebras peatonales con datos sobre accidentalidad, porque nos interesa que la gente vea hoy cuáles son las cifras a las que se enfrentan los peatones, estarán colocadas en las cebras peatonales y también estaremos colocando lo que quisiéramos en esta ciudad, unas zonas de tránsito calmado, donde la velocidad máxima se reduzca a 30 kilómetros por hora en la Ciudad de México, precisamente para evitar los accidentes. La caminata y esta es una convocatoria pública que estamos haciendo para toda la gente que nos quiere acompañar, organizaciones civiles, vecinos, ciclistas, peatones, no peatones, conductores.